La ex vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, anunció a la tarde de este domingo sus aspiraciones para convertirse en la candidata presidencial del PLD con el propósito de ser elegida como la próxima presidenta de la República Dominicana. Hizo el anuncio público a través de un video que colgó en su cuenta de Instagram, en el cual también lanzó duras críticas a la gestión presidencial encabezada por el PRM. La ex primera dama entre los años 2004 y 2012 le pidió a la población que la apoye en su proyecto para recuperar el país que había antes de que el actual gobierno tomara el poder. También le dijo a la población que se comprometía a hacer un buen trabajo en todos los sentidos y que su desempeño pasado era su punto de referencia.